Los mapas mentales también sirven para el desarrollo personal, es decir, podemos diagramar nuestros valores personales, qué es lo que queremos conseguir en esta vida. También resultan útiles para, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una disertación, como esta que estoy yo haciendo, si hubiera preparado un mapa mental de qué es lo que voy a decir, probablemente no estaría yendo de un sitio a otro. A esto es a lo que me refiero con el funcionamiento del cerebro, por lo menos el mío. Bueno, de acuerdo, vamos a ver otro mapa mental y ya os voy a ir diciendo los elementos. Vamos a ver. Bueno, aquí por ejemplo he diagramado, este es un ejercicio de los que empecé a hacer para practicar la palabra sopa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, luego haremos un ejemplo práctico partiendo de cero. De momento empezamos con el concepto en primer lugar, el concepto en el centro de la hoja, ¿de acuerdo? En primer lugar, marcado de manera que sea más llamativa, más evidente. Porque es cierto que cada tema, todos los temas, se pueden enfocar de una manera o de otra. Por ejemplo, hablando de la sopa, ¿qué puede parecer o es un tema banal? Bueno, pues para un cocinero profesional forma parte de su trabajo, de su vivencia. Si, por ejemplo, eres un niño al que no le gusta la sopa, pues tendrá otra serie de vivencias. Y a ti, por ejemplo, que ni has tomado sopa o has tomado alguna vez o no te interesa demasiado, sirve para ver todo lo que puedes sacar de algo que no te interesa. Imagínate de lo que sí que te interesa, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de esto vamos sacando diferentes ideas. Por ejemplo, la densidad de la sopa, porque puede ser más o menos espesa. Analogías de la sopa, es decir, a qué se parece. El olor, el vapor, alquimia. ¿De acuerdo? Todo esto para ir aflorando las ideas y para ir practicando. Es como cuando empezamos a practicar un deporte, hay que empezar con un calentamiento, ir avanzando poco a poco cada día para poder llegar a, por ejemplo, a competir o a realizar deporte de manera satisfactoria. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, también se pueden utilizar los mapas mentales. Bueno, aquí hay uno que me gusta utilizar mucho para mi trabajo. Me gusta diagramar las emociones. Aquí, por ejemplo, va el miedo, el miedo y el bloqueo creativo. Y aquí irían los diferentes tentáculos a los diferentes lugares. Y finalmente, os voy a enseñar uno que he marcado aquí. Tenía claro, son cinco emociones diferentes. Y las empecé marcando de diferentes colores, cortando de diferentes colores el mapa. Y luego es cuando empecé a trabajar los conceptos. En otros vídeos aprenderemos a qué hacer con toda esta cantidad de ideas de momento. Y lo primero es ver que somos capaces y sacarlas.